Me llamo Hannah Ware. Ser actriz me permite cambiar, explorar, arriesgar. El cambio forma parte de mi vida. ¿Por qué? Porque cambiar es una actitud. Nuevo Hyundai Tucson. Hyundai. El cambio forma parte de mi vida. El cambio forma parte de mi vida. El cambio forma parte de mi vida. ¡Más! 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 ¡Más Lani cierra. Solo. Solo. Bien Lani. Solo. Uno, dos, tres. Mira Lani. Lani. Nacho. Entra Nacho. Bien. Bien Daniel. Uno, dos, tres. Bien. Vamos. Uno, dos, tres. Vamos. Vámonos. 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 Todos los amarillos. Hay unas fotos. ¿A qué te lo ha jugado? Es un video. Es un video, eh. Es un video. Es un video. Es un video. Venga, campeones. Campeones, campeones. Oe, 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 oe. Campeones, campeones. Oe, 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 oe. Venga. 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 Vamos. Vamos. Gracias por el equipo.